Dime Sam, ¿qué es América para ti? Mi padre decía que éramos algo especial. El pegamento que lo... Hola amigos, hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de Death Stranding. Un juego lanzado en 2020 que nos dejó a todos con la boca abierta. Desarrollado por el genio creativo Hideo Kojima y su equipo de Kojima Productions. Este juego nos llevará a un viaje emocionante y misterioso. ¿Listo para explorarlo? La trama de Death Stranding es como nada que hayas experimentado. Con Sam Brindin como nuestro héroe en el mundo apocalíptico. Nos sumergiremos en la conexión entre la vida y la muerte. Explorando conceptos únicos como la Strands. ¿Qué secreto nos revelará esta historia tan particular? Y hablando de grandes cosas. El mundo abierto de este grandioso videojuego es simplemente gigantesco. Desde viajar a pie hasta surcar el terreno en vehículos. Conectamos regiones separadas en este vasto, pero vasto paisaje psoc apocalíptico. Pero cuidado con los desafíos del terreno y la climatología. Pero espera ahí, hay más. Este juego presenta mecánicas que nunca antes has visto. ¿Alguna vez has llevado a un Brind Baby contigo o equilibrado cuidadosamente tu carga para no tropezar? Además, puedes construir estructura y objetos compartidos en línea por otros jugadores. Ahora, hablemos del por qué a algunos no le entusiasmó tanto este gran juego. Es conocido por ser complejo y abstracto. Lo cual no fue del gusto de todos. Las opiniones sobre la jugabilidad y el ritmo del juego están divididas. Pero eso no detiene nuestra exploración. Ahora hablemos de por qué a algunos no le entusiasmó tanto Deck Spray Dig. Es conocido por ser complejo y abstracto. Lo cual no fue del gusto de todos. Las opiniones sobre la jugabilidad y el ritmo del juego están divididas. Pero eso no detiene nuestra exploración. Algunos jugadores extrañaron la acción tradicional. Y otros encontraron la trama un tanto confusa. La falta de combate directo fue una crítica común. Pero ¿es esto realmente un obstáculo para disfrutar de esta obra maestra? A pesar de estas raras críticas. Este videojuego recibió reconocimientos por su originalidad y ambición. Premios y nominaciones aplaudieron la visión única de Kojima. Y es que arriesgarse a veces trae grandes recursos. En resumen, este videojuego ofrece una experiencia que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Aunque las opiniones pueden variar, la originalidad y visión de Kojima son innegables. ¿Te atreverías a sumergirte en este mundo intrigante? La decisión es tuya. Y antes de terminar este video, ¿por qué no te animas a darte una oportunidad en este grandioso mundo? ¿Puedes que descubras un universo completamente nuevo que te atrape desde el primer momento? Así que agarra tu equipo y aventúrate en este viaje súper único. Y hasta aquí amigos el video de hoy. Espero hayan disfrutado. Me gustaría saber si ya han jugado este grandioso videojuego. ¿Qué les pareció? ¿Lo van a jugar? ¿Qué onda? Cuéntenme. Y no olviden también que hago directo todos los días en la plataforma de Twitch. Así que muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao.